Hoy es Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de energía y felicidad A la economía, es un día sin pensar Nos amamos a ser, que hoy es Navidad Los niños que abrensan, los demás de cantar Los niños que abrensan, los demás de cantar Hoy es Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de energía y felicidad Hoy es Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de energía y felicidad Vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver Qui s'en va, qui s'en va, qui s'en va Et qu'on s'en va, qui s'en va Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver Pour venir, vive le temps, et bonne année, mon mère Y el día de energía y felicidad ¿Cuál es Navidad, muy lindo, Laufrí, ou crucifixión Y el día de la meta, mi Mutter, voy el día an No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.